Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarrobo y estamos acá reaccionando a The Warning a algo muy loco que pasó, que creo que no lo esperaba nadie. Se empezó a decir ayer que en una radio en Estados Unidos, en Nueva York, The Warning estaba tocando una canción nueva. Se corrió y alguien hizo un posteo en Instagram. La cuestión es que esa canción es You Don't Know, pero es un cover de Alice Morissette y que la habían presentado en una radio. Después, poco después, un posteo de The Warning y la propia radio, con un pequeño fragmento de video, mostraron lo que estaban haciendo. Y era exactamente eso, The Warning haciendo un cover de Alice Morissette y You Don't Know, una canción que salió en 1995. Una canción súper conocida del rock de aquella época y quedó en la posteridad. Fue una canción muy importante para la carrera de Alice Morissette y fue una canción donde hubo colaboración de miembros de Red Hot Chili Peppers FLEA y Dave Navarro en ese momento. Bueno, así que fue una canción que marcó una época, se lanzó como sencillo y fue bastante importante. Y de repente nos encontramos con The Warning haciendo un cover espectacular de esa canción. Bueno, algunas horas después hay videos. La página de la radio está restringida para ciertos países y no te puedes registrar para ver el video. Si estás en otros países, mayoría, si no sos de Estados Unidos. Entonces, bueno, se publicó acá el video y vamos a reaccionar porque es una versión espectacular. Y está bueno seguir descubriendo cosas de The Warning de otro lado. The Warning hacía covers cuando eran niñas y después obviamente cuando empezaron a hacer su propia música, que es lo que muchos músicos aspiran. Los covers quedan de lado. Obviamente está la versión de Ender Sadman que es más que un simple cover. Pero bueno, acá una canción que ya tiene muchos años, prácticamente 30 años, va a cumplir el año que viene. Entonces, bueno, es interesante descubrir a The Warning en otra faceta. Y que nos sorprendan así, todo el tiempo nos está sorprendiendo. Parece que ya no vas a poder sorprenderte con The Warning. Pero sí, tienen algo siempre guardado para decir, miren lo que estamos haciendo. Y nos sorprenden con un cover. Que obviamente esto no es que salga improvisado. Claramente esto se ha ensayado bastante. Y veremos si esta versión no queda solo acá en esta radio de Nueva York. Si no, puede ser una versión de The Warning que esté en Spotify, que esté, bueno, que hagan, no sé, incluso hasta un videoclip, lo que quieran. Incluso que la toquen en vivo. Bien, vamos ya mismo a reaccionar a You're No Cover con The Warning. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she preferred and like me? Will she make out with you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Because the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, Does she know how you told me you hold me up till you die, till you die? But you're still alive. And I'm here To remind you Of the mess you left when you went away. It's not unfair To deny me Of the crimes I bear That you gave to me You're, you're, you're I don't know You all seem very well And things look peaceful I am not quite as well A thought you should know Did you forget about me, Mr. Duplicité? I hate to bark you in the middle of dinner It was a slap in the face How quickly I was replaced And now you're thinking of me When you touch her Cause the love that you gave that we made Wasn't able to make it enough for you to be open wide And now you're still alive No No And every time you speak her name Does she know how you told me you hold me up till you die? Till you die For your self And I'm here To remind you Of the mess you left When you went away It's not fair to deny me On the cross I've been educated You're, you're, you're hard to know Cause the joke that you made in the back that was me And I'm not gonna fail as soon as you close your eyes And you know it And every time I scratch my nail down someone else's back I hope you'll feel it Or can you feel it? And I'm here to remind you Of the mess you left when you ran away It's not fair to deny me On the cross I've been educated You're, 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 you're hard to know I'm here to remind you Of the mess you left when you ran away It's not fair to deny me On the cross I've been educated You're, 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 you're hard to know Oh, espectacular versión la verdad de esta canción Hay muchas cosas que destacar Las tres están en espectacular El bajo de Ale es sublime Recuerden que ese bajo originalmente es de De Flea, del Red Hot Eh, le damos el bajista que es Y ese estilo funky Ale lo está haciendo espectacularmente bien Aparte se escucha perfecto Es que es espectacular lo que hace también Pau en la batería Que es otra onda Es distinto a lo acostumbrado Y destacar muchísimo Pero muchísimo la voz de Daniela Creo que está en su mejor momento vocal Lo que hace Daniela con la voz No tiene, no tiene palabras para describirlo Porque es muy bueno Es muy bueno Porque acá no hay ningún coro Eh, no, no, ni, 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 ni Ni Pau ni Ale la acompañan con la voz Está solo ella La voz está bien clara Eso es algo muy bueno que A veces en muchas grabaciones Y algunas bandas La voz no está clara La voz está O cambiada Eh, por algún sintetizador O lo que sea O se acompañan con demasiado coros Hay muchas voces Eh, está bueno a veces Escuchar la voz Bien, bien, bien clara Que no haya nada Más que la voz profunda Y real Y acá se nota muchísimo Y Daniela hace un espectáculo Acá con su voz Eh Sin duda Sin, pero sin duda Ya lo he dicho muchas veces Pero es de las mejores cantantes de rock De los últimos tiempos Pero Por lejos Eh No solo Porque también Por la interpretación También Eso hay que tenerlo en cuenta Porque Si es solo Cantar Puedes cantar muy bien Pero Dani Demuestra interpretación Lo siente Cada vez Se muestra mejor En el escenario Eh Y acá obviamente Tiene que también hacerlo Mientras toca la guitarra Eh Así que es otro mérito más Eh La verdad La verdad que Destacadísimo La 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 voz de Daniela En esta canción Porque aparte Requiere Alice Morris De tener una gran cantante Es una gran cantante Entonces Requiere Eh No Estar a la altura Y Y Dani Lo demuestra Pero Con creces Pero es Es increíble A donde llega Con su voz Y Todo lo que Todo lo que puede jugar Con su voz Es brutal Porque va Va arriba Abajo Eh Hablando Eh Cambian Poniéndose más Como ronca Bueno Es que es espectacular Eh Que Que gran Cover Que gran cover Este que hizo Que hizo The Warning Ojalá no siga sorprendiendo Con estas cosas Es espectacular Está muy bien grabado Eh Es Realmente Es que parece que Acá es como una especie De Estudio Lo que tiene la radio Hasta acá Porque la batería Está detrás de De un vidrio Y todo Así que es Sublime No sé que otras cosas Habrán hecho acá Porque no creo que hayan Tocado un solo tema Pero bueno No sé Eh Y es muy loco Que hayan presentado Este tema así No No sé Si es algo Que vendrá Dentro de poco Algo especial Que esté preparando The Warning Porque A ver No es que No creo que La radio Le haya dicho A ver Prepárense Este cover Eh Para tocar acá Y listo Y ya está Se acabó Porque esto Hay que ensayarlo O sea Esto está bien preparado Esto The Warning Lo ha preparado Bastante tiempo Para que salga bien Eh Se ve que quisieron Dar la primicia aquí Pero me parece que Eso va a ser una canción Que The Warning Supongo que tendrá En cuenta Porque es que Aparte es una canción Muy popular En su época Fue como un furor Eh Es una de las canciones Más conocidas De Ale Morris Entonces bueno Ojalá la sigan Ojalá haya version O sea Obviamente Esto es en vivo Pero ojalá En algún En algún Show De The Warning Este ¿No? Mirá si la Se la guardan Para Para tocarla En los shows Grandes de México Del año que viene Sería bien eso Bien Esto es todo Eh Una grata sorpresa La verdad De esto Y Eh Veremos Que más Nos sorprende The Warning Eh Es Es que todo lo que hacen Lo hacen muy bien Esta versión Es sublime Eh Las tres En lo suyo Hacen Lo mejor Lo mejor Así que bueno Eh Nos vemos La próxima Con más Y Hasta luego